Los destinos y experiencias que soñás están en un solo clic de hacerse realidad. Esto es Check-in by Atlas Viajes. Bueno, y primero arranqué yo esta semana yendo de viajes. Sí, yo estuve a inicios de esta semana por Uruguay. Me fui a Uruguay. Chequé lindo nuevamente Uruguay. Hace unos cuantos muchos años que no iba. Y qué lindo está Uruguay. Y es que hay tanto para venir a Uruguay. Tantas playas. Estuvimos por Montevideo. Ahí pasamos a Punta del Este. Ahí cerquita fuimos a Piriápolis. Después subimos. Fuimos hacia el noreste de lo que es Uruguay. Y estuvimos en el departamento de Rocha. La cantidad de playas que hay ahí. Nos fuimos a un lugar que se llama La Paloma, que es así. El destino turístico familiar y también de los jóvenes ahí de la zona. Impresionante. ¿Sabe lo genial de las playas ahí de Uruguay? Que son una combinación de el mar y las dunas de arena. Entonces parece que son playas vírgenes. Parece que está solito, solita ahí. Impresionante. Los faroles. Otro ambiente. Es otro ambiente. Hay ballenas, lobos marinos. Impresionante. Una locura. Sí, volví nuevamente enamorado de Uruguay. Y Uruguay es otro destino que vos podés visitar con Atlas Viajes. Y vamos a armar un bloque especial de un viajecito a Uruguay. ¿Qué está acá cerca? Armemos un viajecito. Armemos un bloque de un viajecito a Uruguay. Que también podés acceder, por supuesto, a este destino de la mano de Atlas Viajes. Hizo frío en Uruguay. Eso sí, hizo mucho frío. Para nosotros, ¿verdad? Irme acá, que me fui con 37 grados, llegué a Uruguay, hacían 14. Impresionantemente frío. ¿Y sabes lo que también es impresionantemente fría? La cerveza. Y para nuestro bloque check-in de hoy, nos vamos a ir. Sí, señor. Nos vamos a ir hasta Alemania. En específico, hasta Múnich. Porque sí, acá en Asunción estamos, León, en plena temporada de fiesta de cerveza. Pero vos te imaginas lo que es vivir la verdadera experiencia del Oktoberfest en Múnich, Alemania. Con Atlas Viajes lo vas a poder hacer. Sí, es uno de los mayores festivales del planeta Tierra. Dura 15 días luego, en octubre. Sí. Se realiza en el campo. Segurito que voy a decir mal, porque no. No, no, no. No aprendí alemán, no soy hijo de Manonita y no me fui a Alemania. Se realiza en el campo Terens... Terensienwis. Perdón a nuestros amigos alemanes que están escuchando. Esto es en la ciudad de Múnich, en Alemania. Y seis millones de personas se van en esos días. ¡Seis millones! A disfrutar del Oktoberfest. Impresionante. Todo arranca con un desfile con el alcalde de la ciudad, los propietarios de todas las cervecerías... Y así se da apertura al evento. Después se destapa un barril. Sí. Se destapa un barril gigante de cerveza. Se lanzan doce salvas de cañón. Y ahí arranca todo. Impresionante. Y es todo en la ciudad, ahí entre el castillo y la zona de la celebración. No, una locura. Bueno, justamente Múnich está situada en el río Israr, al sur de Baviera. Y es famosísima porque tiene una arquitectura de la Gran Siete, toda la cultura. Y obviamente también es famoso por la birra, por el festival del Oktoberfest. No, impresionante. Esto es algo a lo que hay que ir una vez en la vida. Y después recorrer, obviamente, todo lo que hay para ir a ver ahí. El centro de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora, el ayuntamiento News Bathhouse. Que también es ahí bastante icónico. Y aparte que ahí están las mejores universidades del mundo. Hay también los museos de las importantes marcas de automóviles de alta gama. Esa marca que es azul y blanca. Sí, ubicamos, ¿verdad? Que comienza con B, en el medio tiene una M y termina con una W. Bueno, ese museo está ahí, por ejemplo. Sí. Con desde sus primeros vehículos hasta estas últimas naves que están produciendo. No, una locura. Enio siempre está en el top 10 Múnich. De una de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Sí. Y vos vas a poder ir con Atlas Viajes. A disfrutar del Oktoberfest en Múnich. ¿Sabes desde cuánto? Prepárate. Podés ir al Oktoberfest en Múnich. Por tan solo 12 cuotas de 133 dólares. 12 cuotas. ¿No se siente eso? Por meses vas pagando y después te vas de viaje. Sí. Si querés pagar completito, 1,600. Pero podés pagar en 12 cuotas de 133 dólares en base a dos personas. ¿Qué incluye? El traslado hasta la ciudad de Múnich. Aparte del pasaje. No es que va a tener Parma en taxi, subterna. El traslado incluido. Y cuatro noches en el centro mismísimo de la ciudad. En un hotel re, re, re top. Re lindo. Que es el Hotel Moxie Múnich Messe. ¡Qué lindo será Oktoberfest en Múnich! Es el festival de cerveza más grande del planeta Tierra. Y vos vas a poder ir de la mano de Atlas Viajes. Y que es lo fantástico de Atlas Viajes, que tiene lo mejor de los dos mundos. Puedes armar vos tu viaje, pagarlo, hacerlo vos todo solito en atlasviajes.com.py, todo online. O si no, podés llamar también al Call Center, que es el 021-217-5555. Hay un team de especialistas en viajes y turismo que van a estar ahí para asesorarte para cualquier consulta que tengas. Y acordate, todos tus viajes que hagas con Atlas Viajes tienen 12 cuotas sin intereses si pagas con tu tarjeta de crédito del Banco Atlas. Y si todavía no tenés tu tarjeta de crédito del Banco Atlas, demasiado fácil. Ahí en la web hay un formulario, lo llenas ahí al toque con tus datos, te llaman, ya está. Nunca en mi vida yo te doy una tarjeta de crédito tan rápidamente como la del Banco Atlas y pagué mis viajes al toque. En serio, está buenísimo. Esta oportunidad es única. Atlas Viajes es un producto único, así que aprovechalo. Y obviamente, el miércoles de la semana que viene, volvemos con más destinos, más viajes, acá en el bloque Check-in. La experiencia que acabas de escuchar está a un solo clic de hacerse realidad. Ingresá a atlasviajes.com.py y prepará tus valijas para el Check-in.